Atrás quedaron las largas jornadas de educación física, juegos y actividades lúdicas que realizaban al intemperie los niños de los establecimientos educativos Andrés Escobar del barrio Chiriquí y Ricardo González del barrio La Nevada de Valledupar. Gobernador Francisco Bayangarita hizo entrega de dos cubiertas multifuncionales a estos colegios. Un compromiso franco cumplido con el señor obispo, con toda la comunidad del colegio Ricardo González en la comuna 5, de garantizar hoy una cubierta que le va a permitir poder desarrollar actividades deportivas, culturales, de haber facilitado estos recursos, 350 millones de pesos y que en un tiempo real de cuatro meses se pudo construir esta cubierta. Esto nos está permitiendo poder tener un compromiso con la población estudiantil de este municipio. A pesar de que Valledupar es un municipio certificado en educación, ellos reciben recursos para obras y administración de servicios educativos, el gobernador ha realizado importantes inversiones en la capital del Cesar en materia educativa. Teniendo en cuenta que el gobernador es el gobernador para todo el departamento y nosotros como Secretaría de Educación Departamental, en compañía de la Secretaría de Educación Municipal del doctor Luis Carlos Matute, hemos venido siempre trabajando en equipo por el fortalecimiento de la calidad educativa en el departamento del Cesar. Estas obras benefician a 2.800 estudiantes aproximadamente. Ellos expresaron su alegría por estas inversiones que mejoran sus ambientes escolares. Siempre se dificultaba el hecho de que el sol, la temperatura, pero ahora con esta cubierta tenemos mayor comodidad y ahora la educación en cuanto a las actividades deportivas y cívicas va a ser mucho mejor. Agradeciéndole al gobernador por este espacio que nos brindó para así poder mejorar al hacer los deportes. Me parece muy bien porque así no nos podemos asolear más cuando estemos jugando fútbol.